Ya Mauricio abandonó el programa, la sensación final De agrado, de agrado Un nuevo capítulo se vive de la teleserie que protagonizan Quique Morandé y Mauricio Flores Hace unas semanas que los dimes y diretes entre estos personajes van y vienen Todo a raíz de que el comediante decidió participar en el teatro en televisión El mismo día y a la misma hora en que Morandé con compañía debutaba los sábados Ahora el tema es otro Flores se encuentra realizando eventos de autobeneficio para poder pagar las deudas que tiene con algunos personajes faranduleros Por su parte Quique Morandé ironizó al respecto diciendo que él también realizaría este tipo de eventos para ir en su propia ayuda Desde que Blanquita Nieves y Gisela Molinero denunciaron que Mauricio Flores tenía una deuda millonaria con ellas El comediante se las comenzó a arreglar para conseguir el dinero que les debía a sus ex musas y saldar el monto impago Mauricio fue el que se buscó todo esto Estamos solamente pidiendo la plata por la que trabajamos En un comienzo Mauricio Flores recibió la ayuda de Quique Morandé Quien le ofreció prestarle plata para pagar la totalidad de su deuda Pero debido a que estos dos personajes se distanciaron El comediante comenzó a realizar eventos de autobeneficio para recaudar dinero ¿Con qué cosa? Un autobeneficio que tú realizaste No, hice un show que se llamaba Mauricio Flores y sus amigos ¿Sí? Claro, donde invité a mis amigos y mis amigos me fueron a acompañar Estuvo Beloni ahí también Estuvo mi compadre Beloni, estuvo Cristóbal, estuvo el Bebeto Chupeta ¿Se reunieron fondo también? Sí, sí estaba allí en el restaurante Y como hoy en día su enemigo número uno es Quique Morandé Fuimos a preguntarle al patrón de fondo ¿Qué piensa de que su ex amigo personal esté realizando eventos Donde participan varios de sus amigos para autoayudarse a obtener dinero de forma rápida? No sé de qué me hablas Estuvo autobeneficio para pagar las deudas que tiene con Blanquita, con Gisela Autobeneficio No me voy a hacer un autobeneficio ahora para almorzar rico No me voy a hacer un autobeneficio ahora para almorzar rico No tengo idea lo que es un autobeneficio Ya mi amor, muchas gracias y disculpa Se dio cuenta El animador de Morandé con compañía Dejando atrás los dimes y diretes hacia Mauricio Flores Ironizó con el tema de los autobeneficios que está realizando el comediante E incluso aseguró que él también haría ese tipo de eventos para recaudar dinero para su billetera En lo de los autobeneficios Bueno, no sé, si la gente le fue a cooperar y la gente fue a verlo Yo también me podría hacer uno Mira, ahí lo encuentro un poquito complicado Porque yo creo que los beneficios de verdad Son en momentos... Yo no sé si está tan desesperado No es que sea correcto, no estoy hablando de corrección Estoy hablando que lo viste mal No se ve bien que una persona esté haciendo un beneficio para pagar las deudas Sobre todo con un hombre que ha tenido tanta plata Y que además ha comprado camioneta y ha comprado vehículos que pudo haber pagado Está viendo justamente la red anoche Que dijo que tiene una gira como de no sé cuántos eventos y que esto y que lo otro Y que haga un beneficio Ya lucrar con la imagen cuando de verdad hay gente que necesita Esto ya se está prestando Pero yo creo que él no se da cuenta ¿Cómo va a ser un beneficio? Al parecer los dichos entre los ex amigos seguirán de un lado para otro Entonces, ¿hasta cuándo tendremos que ser testigos de los dichos y desclasificaciones de Flores y Morandé? Mauricio Flores ha sido bastante criticado por esta idea de hacerse un autobeneficio Para poder juntar un poco de plata y así pagar ciertas deudas Pero por otro lado, porque Quique Morandé ayer aseguró De que ellos en la productora se enteraron a través de los medios de comunicación De que él iba a estar en teatro en televisión Y lo trató de mentiroso Porque Mauricio Flores insiste en asegurar que él tuvo una conversación Con anticipación contándoles que tenía este contrato firmado con el espacio de televisión Exacto, esa era la versión de Mauricio Flores Que le había llamado, había dicho que iba a ir a televisión Que le habían dicho que no fuera Y que por eso se habían enojado Pero no, Quique Morandé dice que ellos se enteraron por los diarios Así de sencillo Incluso ayer, de hecho ya como refiriéndose De Frentón, dijo que esto no era una traición Porque una traición era una cosa más importante Una traición era lo que pasaba, no sé Entre espías No sé, como que él se refería a cosas más relevantes en la historia del mundo Pero que lo que había hecho Mauricio Flores Y no sé si me permitas decir la palabra que él usó Porque lo dijo En, en, como decían de un buen chileno Para que se entienda Dijo que era una maricona Así de sí Sí, y toda la... Yo le encuentro la razón a Quique Morandé Más aún cuando se lee en el diario los dichos de Mauricio Flores Donde dice que Quique está hablando desde la herida Yo no creo que Quique Morandé está hablando de la herida Yo creo que está tratando de tomarse el tema con el máximo humor Cuando dice voy a hacer un autobeneficio para ir a almorzar en la nota Es tratar de tomarse con humor una situación que de verdad es bochornosa Es bochornoso hacerse autobeneficios Y no pagar a la gente que se está destinado ese evento Y ojo, pero voy a estar, yo creo que... A ver, dice relación con estar hablando desde la herida Cuando toda una persona en un minuto le dices que le ofreces prestarle el dinero Y que te lo devuelva con trabajo Y luego pasa a la vereda del frente En la cual le cortas todo el suministro En la cual dices que, o sea, llegar a decir que fue una mariconada Lo que hizo con respecto a la tradición Me parece que hay un tema de... Casi como un tema personal, siento yo No es solamente un tema de trabajo Porque en el fondo él estaba... Vimos la imagen nosotros en Mega Cuando él le dice, se pone a llorar el Mauricio Flores Cuando Quique le dice que te presto el dinero y todo Era algo que hasta le sirvió como para la industria, ¿cachai? Y de un minuto a otro verlo como... Ahora, yo no sé, pero también Mauricio Flores Hace una declaración que me llama la atención Que dice que si el Quique se da el tiempo de hablar de mí Es porque fui muy importante todos los años Que le di varios puntos de rating Yo creo que en esa relación Era una relación contractual Y los dos se vieron beneficiados Al igual que también esta polémica Le está sirviendo a los dos también Pero ¿sabes lo que a mí me pasa con la gente? Cuando se va de un programa Siempre todos hablan mal del programa Cuando tu empleador te contrata Lo encuentran el de jueves magnífico Pero una vez que te vas Es un canalla Que es de bioplata ¿Por qué la gente se va de esa forma? Porque no te puede ir por la cuenta Te echaron Y listo, muchas gracias Y que empiece en televisión Pero es que a él no echaron Porque no lo querían echar O sea, aquí el tema es que La pelea viene de antes O sea, el que lo hayan echado No generó la pelea Que lo hayan echado fue la consecuencia De que Mauricio Flores Fue a teatro en televisión Entonces, efectivamente Yo siento que eso sí es una traición Y ojo que Quique Morández también habla De que nadie en la productora Quería a Mauricio Flores Él dice que ya estaban todos cansados De la actitud de Mauricio Flores De que era vivo Irresponsable Irresponsable No llegaba a los ensayos Entonces, esos también son antecedentes importantes O sea, no solamente traicionó al programa En esta ocasión Sino que no cumplía laboralmente Y eso es algo nuevo Que nosotros por lo menos No teníamos la certeza Gisela Molinero Algo da a entender Cuando la fuimos a entrevistar Hace un par de días Cuando le preguntamos Que le parecía a ella Que ahora Mauricio Flores Se sumara a Pato Torres Y él dice Ojalá que efectivamente Él cumpla Y que llegue a los ensayos Y todo O sea, ahí da luces Yo creo que finalmente Acá lo correcto Es que se termine el tema Quique sigue con su programa Y Mauricio Flores Trate de salir adelante A través de esta gira Que tiene por el país Y por supuesto Con esa platita Pague las deudas Y le dicen que habló Con Digi Martina ¿Para qué? Hola, quién sabe A lo mejor Digi Martín Sigue a tender la mano Que él nunca le tendió